Cuando comprendamos como individuos y seres humanos que somos partes únicas de un todo, de un total, cuando comprendamos que no somos ni más ni menos que nadie, sino que todos y cada uno de los individuos y seres vivos somos únicos e irrepetibles, que cada uno de nosotros tenemos una misión y un aprendizaje que son únicos, y que se complementan con el que tenemos a nuestro alrededor, ahí vamos a comprender nuestra verdadera misión, nuestro verdadero propósito existencial, y lo vamos a poder cumplir conforme al entendimiento que vamos a ir ganando, en la medida que podamos manifestarnos de forma auténtica, conforme a nuestra naturaleza divina interna. Para poder escuchar los sonidos del universo y la voz del Creador que fluye a través del amor de nuestro corazón, debemos aprender a serenar nuestra mente y a excluir de la misma toda aquella información que produce en nosotros desarmonía, confusión o duda. Somos nosotros los que tenemos que trascender nuestra propia oscuridad y nuestra propia ignorancia. Somos nosotros los que tenemos que trabajar constantemente en encontrarnos a nosotros mismos y en mantenernos leales a lo que somos en realidad, amor manifestado. Nada es tan fácil, nada es tan sencillo como parece, pero todo es posible. Si somos perseverantes, si somos humildes, si somos bondadosos, si aprendemos a tener paciencia con nosotros mismos, con los demás y con el universo, pero fundamentalmente con nuestro Creador, que nos ama, nos ama infinitamente. Y la manifestación y la prueba más fiaciente de ello es que nos permite existir. Todo lo bueno está en vos. Te amo. Allí en donde estés. Allí en donde estés. Unlikeos comentarios. Aquí está metidos nosotros. Todos estos datos nom***** es sumergias36. Perdidos los mamá hay un poco de lorsquerte de ello fuera, Déjame, rubber, mirar, un poco de febre. Y se aprovechan, hay que tomarnos con nosotros mismos. Leres que vas a parar para abrirrumbres, y, por favoritos kilogramos de ellas, Después bueno, vamos encontrar un atrevisto los suministros.